Reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, y alabarán los Jehová todos los reyes. Todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el ser sueldo y su libre, porque Jehová atienta el libre. Más mirada de lejos al antiguo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el ser sueldo y su libre, porque Jehová atienta el libre. Más mirada de lejos al antiguo. 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 porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. A Jehová, naciones todas, pueblos todos a la madre, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. A Jehová, naciones todas, pueblos todos a la madre, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya. Bueno, como muchos saben, mi nombre es Juan Centeno. Yo llegué a los caminos de Dios, a los 18 años, era un joven arrogante, que pensaba que me llevaba el mundo por delante por ser joven, porque no necesitaba de nombre, porque tenía mi trabajo, mi esposa. Y me sentía el dueño del mundo, como muchos jóvenes se sienten a esa edad. Desobediente a mis padres, andaba en los caminos de este mundo perdido, en la droga, en el alcohol, muchas veces en la delincuencia. Pero el regalo de los 18 años que el diablo me hizo fue un cáncer en mi vida, un cáncer en el cual la ciencia no me dio salida, no me dio solución. Un cáncer en el cual todos mis amigos que un día tenía me habían abandonado por causa de mi enfermedad. Un cáncer en el cual me había hecho perder mi trabajo, y ya no tenía recursos para hacer tratar mi enfermedad. Pero así llegué un día, como este, a los caminos de Dios. Así conocí a Jesucristo de Nazaret. Y hoy le puedo decir que este Cristo que nosotros alabamos, que nosotros predicamos, es un Cristo que no tan solo hace misericordia, sino que tiene poder para salir del cáncer. Por eso le invitamos a que pueda creer, porque el Dios que un día me ha salido del cáncer, también puede sanar su vida. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero en esta mañana nos reunimos todos, ¡Gloria a Dios! porque Cristo ha hecho algo en nuestra vida, aleluya y en esta mañana vamos a estar escuchando también la palabra del Señor que nos va a estar trayendo como el Evangelista, gloria a Dios, aleluya gloria a Dios que el Señor nos diga a cada uno de mis hermanos, a cada alma que está escuchando, a veces va a estar un propósito, a ver al Señor con lo cual estamos en esta ciudad hay un propósito hermoso, aleluya con lo cual, a ver hermanos, a ver por el Señor, jóvenes que van a estar por el Señor pasando por las aguas o el timal, amén, aleluya pero que hermoso también, obrío al Señor que podamos, obrío al Señor, a lavar y unificar al Señor, amén porque como en aquel tiempo cuando el Señor dice su palabra, aleluya, que Él se paseaba en primera en aquella multitud muchos pecadores, muchos renfuerdos aleluya, que dice que el Señor estaba con eso, aleluya y yo creo que hoy el Señor está en un propósito de parte de Dios, por lo cual, hoy estamos en este lugar y usted está escuchando, aleluya y usted compartió la palabra del Señor amén, está en San Marcos 4 versículo 8, amén y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo de Dios amén, así es la palabra del Señor pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues explotó y creció y produjo al 30, al 60 y al 100 por uno amén creemos, aleluya y tenemos la fe y la certeza que hoy el Señor está en este lugar hermanos hoy está el Señor en este lugar aleluya y hoy está tirando esta semilla aleluya y dice que hubo semillas que cayeron en buena tierra que produjeron y hubo fruto aleluya y como hoy podemos ver nuestros hermanos que van a estar pasando por el agua es porque hay fruto es porque esta semilla cayó en buena tierra aleluya pero también dice la palabra del Señor que hubo semillas que cayeron en buena tierra el tostado del camino cayó en entrepregado en buena tierra y no pudo ver fruto pero como bien decíamos que en este día aleluya está el sembrado en este lugar aleluya y se ha traído esa semilla en buena tierra quizá una vez subida aleluya y hoy no puede ver fruto sepa que dice su palabra la que avienta en vida hay esperanza hay oportunidad aleluya que esta semilla ya da el fruto aleluya alabado sea el Señor en este día amada alma oró el Señor de nuestro Señor Jesucristo aleluya el Señor vino a sembrar de vuelta aleluya dice su palabra y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto al 30, 60 y al 101% amén hoy fue lanzada para dar al Señor aleluya yo también hoy el Señor la semilla que viene a ser la palabra cayó el Señor es buena tierra y yo creo que hoy está lleno de buena tierra a pesar de que para usted ya no es la sanidad a pesar de que el mundo diga que usted no tiene remedio aleluya que ya su familia no va a cambiar es mentira del diablo sepa que hoy el Señor está en este lugar y quiere hacer algo en su vida quiere cambiar su matrimonio su familia con lo cual en esta hora fue lanzada yo creo que hay semillas de obra del Señor y en la buena en este lugar por eso hacemos un llamado a todo aquel amén y hoy te invitamos a que te acerques a los caminos de Dios a que se te ha grito en tu corazón y Él va a poder hacer la obra aleluya Él va a poder cambiar dice su palabra que cambien los programas en baile aleluya como testigo en el poder de Dios es necesario que anunciemos el evangelio y su palabra todavía dura es necesario que estemos en este lugar aleluya antes de ir a bautizar aleluya y después de meternos al agua predicarle el evangelio a cada una de las vidas es necesario quizá usted dice que estos locos que están haciendo ahí porque ellos se van a disfrutar aleluya en este lugar pero sepa que antes de disfrutar primero disfrutamos de lo que el Señor nos da gloria a Dios el evangelio aleluya para toda criatura dice su palabra que el evangelio es para toda criatura y su palabra también amén el Señor nos diga a la alba que se encuentra en este lugar aleluya y si usted quiere tener un encuentro con Cristo acérquese en esta mañana y a esta mañana para la sangre que va a ser la obra en su vida que el Señor nos diga amén 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 a la alba No vale religión en tu lugar rigolar, si no tienes a ti no lo tengo de saltar, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar, el vino para darte paz y felicidad. Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar, el vino para darte paz y felicidad. Al que Cristo deja, la paz de Cristo da, al que de este planeta no la puedes saltar, no vale religión en tu lugar rigolar, si no tienes a ti no lo tengo de saltar, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar, el vino para darte paz y felicidad. Al que Cristo deja, la paz de Cristo da, al que de este planeta no tienes que sufrir, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que sufrir. Al que Cristo deja, la paz de Dios, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que sufrir. Al que Cristo deja, la paz de Dios, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que sufrir. Al que Cristo deja, la paz de Dios, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que sufrir, ya no tienes que sufrir. Al que Cristo deja, la paz de Dios, ya no tienes que sufrir, 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 ya no tienes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!